La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Autora Anne Steele Anne Steele nació en mayo de 1716 en Brookton, Inglaterra, y era hija de William Steele, un comerciante de madera que también era predicador en la Iglesia Bautista de Brookton. Anne fue históricamente la primera mujer autora de himnos que alcanzó connotación y supuestamente la escritora de himnos bautistas más popular en la historia de la Iglesia. Anne nunca se propuso convertirse en una autora exitosa, aunque fue una de las influencias con mayor impacto. Ella escribía como parte de sus reflexiones personales, hasta que su padre, pastor, comenzó a usar sus himnos en la Iglesia que pastoreaba. Desde muy temprano en su vida, Anne disfrutaba enormemente de la poesía, pero no estaba dispuesta a que sus producciones se sometieran al público. Cuando por fin dio su consentimiento, no quiso que su nombre apareciera en los volúmenes, sino que los publicó bajo el seudónimo de Teodosia, el regalo de Dios, y dio todas las ganancias a obras de caridad. Los himnos de Anne aparecieron por primera vez en un himnario en 1769. Su padre escribió en su diario. Hoy, Anne envió a imprimir parte de sus composiciones en Londres. Ruego al Dios misericordioso que la capacitó y motivó para tal obra, que dirija y bendiga este proyecto para el bien de muchos. Suplico a Dios que sea útil y a ella la mantenga humilde. Y humilde se mantuvo. En una carta a su padre, a quien cariñosamente se refería como padre íntegro, Anne escribió. Si mientras duermo en la tumba silenciosa, mis pensamientos son de verdadera bendición, al menor de los siervos de mi Dios, que la honra sea para el Todopoderoso, dador de toda gracia. Oh, y cuánto ha bendecido al cuerpo de Cristo, y no porque ella fuese perfecta. Anne batallaba con muchas dudas. De hecho, esa es una de las cosas que más valoro en sus escritos. Se muestra muy sincera en sus temores, dolor, dudas, y en ocasiones hasta en sus profundas aflicciones como creyente. Siglos más tarde, es evidente que los himnos de Anne Steele han soportado la prueba del tiempo. Kevin Tweet, fundador de Gracia Indeleble, una organización que produce himnos antiguos con música reciente, escribe. Encuentro sus himnos tan profundos y, sin embargo, fácilmente comprensibles, aún para aquellos que vivimos 250 años después de su muerte. Otra cosa que podemos apreciar acerca de los himnos de Anne es que no son meramente ejercicios intelectuales. Como lo escribió John Sephardt, autor de una biografía corta sobre Anne Steele. Las emociones expresadas eran de lo más genuinas y la fe que las despertaba era verdadera y por siempre en vigor. Eso era probablemente debido a cuánto sufrió. Su madre murió apenas tres años después de que Anne nació. Sufrió físicamente viviendo con malaria crónica recurrente, cuestiones dolorosas del estómago y dolor dental severo, así como serios daños debido a que fue lanzada de un caballo a los 19 años. Su prometido, Robert, se ahogó cuando ella tenía 21 años, el día antes de casarse. De esta serie de tragedias surgieron 144 himnos y 34 salmos en verso que fueron enormemente populares. Y aún así, aquellos que la conocieron personalmente dan testimonio que a pesar de todo esto, ella poseía un gozo auténtico que ni siquiera los dolores agonizantes de sus últimos días se lo pudieron quitar. En los cortos intervalos de tiempo en que su aflicción disminuía, a través de su animada conversación y de distintas maneras, ella traía gozo a quienes estaban a su alrededor. La única explicación era su íntima y profunda relación con Dios. Para un vistazo de su gozo en él, miremos la manera única en la que ella se refería a Dios en sus himnos. Fuente amorosa de verdadero deleite, fuente eterna de gozo divino, grandiosa fuente de gracia y poder ilimitados, Padre de misericordias en tu palabra, amado centro de mis mejores deseos, el querido refugio de mi agotada alma. Nos podemos preguntar si la cercanía que ella experimentaba con su Padre Celestial estaba directamente relacionada a su relación con su Padre Terrenal, quien se refería a sus cartas como Querida Nancy, cada vez más y más divertida. Anne vivió con su padre y madrastra hasta que él falleció. Pasó gran parte de su vida escribiendo himnos, salmos en verso, poemas y ayudando a su padre con sus deberes pastorales. Anne murió el 11 de noviembre de 1778 en Broughton, Inglaterra, a la edad de 61 años, después de nueve dolorosos años confinada a su cama. El doctor Evans escribe, Con frecuencia hablaba, no meramente con tranquilidad, sino con gozo respecto a su fallecimiento. Cuando llegó la hora interesante, dio la bienvenida a su llegada y aunque su cuerpo débil estaba atravesando por el dolor, su mente estaba perfectamente serena. Se despidió afectuosamente de los llorosos amigos que la rodeaban y finalmente, cuando llegó el feliz momento de su despedida, cerró los ojos y con estas animadas palabras en sus labios agonizantes. Sé que mi Redentor vive Suavemente, se durmió en Jesús. En su tumba, en el campo de la iglesia, se lee La lira en silencio y muda la lengua armoniosa que cantó sobre la tierra, su gran alabanza al Redentor, pero ahora en el cielo se une al canto angelical en composiciones más exaltadas y armoniosas. A continuación, damos paso a la lectura y canto del himno El querido refugio de mi agotada alma Querido refugio de mi agotada alma Escondido en ti cuando las aflicciones aumentan Escondido en ti cuando los problemas vienen y van Mi desfalleciente esperanza guarda A ti yo digo cada pena que se levanta Porque solo tú puedes sanar Tu palabra puede traer un dulce alivio A cada dolor que siento Oh, pero cuando las sombrías dudas prevalecen Temo llamarte mío Los brotes de comodidad parecen fallar Y todas mis esperanzas decaen Sin embargo, misericordioso Dios, ¿a dónde huiré? Tú eres mi única confianza Y aún mi alma se aferraría a ti Aunque postrada en el polvo esté Me has llamado a buscar tu rostro ¿Y buscaré en vano? ¿Y puede el oído de gracia soberana ser sordo cuando sufro? No, aún el oído de gracia soberana Atiende la oración del doliente Oh, pueda yo siempre hallar acceso Para respirar mis penas allí Tu trono de gracia aún está disponible Allí deja mi alma refugiarse Con humilde esperanza Atiendo tu voluntad Y aguardo bajo tus pies Dear refuge of my weary soul On Thee when sorrows rise On Thee when waves of trouble roll My fainting hope relies To Thee I tell each rising grief For Thou alone can heal Thy word can bring a sweet relief For every pain I feel But oh, when gloomy doubts prevail I fear to call Thee mine The springs of comfort seem to fail And all my hopes declining Yet gracious God, where shall I flee Thou art my only trust And still my soul would cleave to Thee Thou prostrate in the dust Has Thou not bid me seek Thy face And shall I seek in vain And can the ear of sovereign grace Be deaf when I complain No, still the ear of sovereign grace Attends the mourner's prayer Oh, may I ever find access To breathe my sorrows there Thy mercy seat is open still Here when my soul retreated With humble hope attend Thy will And wait beneath Thy feet Thy mercy seat is open still Here let my soul retreat With humble hope attend Thy will And wait beneath Thy feet And wait beneath Thy feet хотите and wait beneath Thy feet